Muchas bendiciones amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo acuario Amor soltero marzo del 16 al 23 de marzo del 2017 para las naciones del mundo Este horóscopo acuario de alguna manera viene marcado por unas cartas verdaderamente relevantes Verdaderamente importante para todas y todos ustedes, como lo son, todo es un 9 de basto El dispensador y la carta del 5 de espada que ves en pantalla Pero antes me gustaría de alguna manera decirles que hay unos aspectos astrológicos brillando en los cielos para todos los signos Que son verdaderamente relevantes conocerlos Sol en casa 4, así como aquel que sale a buscar a esa dama que vestida con bata blanca Se encuentra en su casa y tú como hombre al llegar a casa de ella Simplemente observas como ella te ve de arriba abajo y te tranca la puerta Así tú intentarás unos medios más sutiles para lograr algo con ella Sol cuadratura Saturno Así como cuando un camino se divide en dos Así tú podrás observar como hombre como esa princesa es apartada de tu lado Por lo cual simplemente ella se da la vuelta para seguir su camino Y tú te acuestas sin poder creer la belleza de dama que has perdido Mercurio en casa 4 Así como aquel tridente que llega a un hombre para hacerlo sentir debilitado progresivamente Así tú podrás observar como en realidad no podrás cumplir las exigencias de tu princesa Por lo cual simplemente irás perdiendo poder y control sobre ella Ahora sí amigas y amigos Acuario 16 al 23 de marzo 2017 naciones del mundo Le van a hablar a ustedes respetuosamente a los cielos y será la carta del 9 de basto El dispensador y el 5 de espada Los que le van a certificar a ustedes respetuosamente la información Así como aquel hombre que se ha quitado el corazón frente a ella Y se lo ha puesto a su disposición en señal de que la ama Así tú como hombre podrás entender en medio de tu humildad Lo importante que es ella para ti Y tratando de prestarle atenciones a ella Que tú consideras se lo merece todo Simplemente ella olfatea la situación Y siente que ella merece algo más, algo mejor Así que podrás sentir como las ruedas de un jeep Te pasan por encima Lo cual más allá de la metáfora Significa que ella puede encontrarse alguien más fuerte y con mejores condiciones económicas que tú Por lo cual simplemente podrás quedar simplemente arrastrado por el piso Así como aquel que siente la devastación en su hogar Cuando la mesa se rompe en dos mitades Así tú simplemente podrás sentir como la oscuridad al llegar al hogar Representada por esa nevera vacía Que simplemente te pasa factura en el estómago Así tú como hombre Podrás también observar tu vecindario plagado de violencia Por lo cual sentirás ese deseo de ir mucho más allá de todo eso Por lo cual simplemente caminar para encontrar nuevas posibilidades laborales a nivel personal Que te conlleven simplemente a ser mejor persona, más próspera Podrás ser una oportunidad para mejorar tu situación sentimental Y llevarle esa rosa a esa dama que tanto anhelas Está claro y certificado Comienza hablando este El hombre Que entregándole su corazón a ella Representada aquí por este perro que ves en pantalla Le entrega todo hasta su corazón Y cuando se dice así Que ella olfatea y que no es suficiente Es porque ella siente que es poco lo que está recibiendo Y simplemente le pasa después a él por encima Como quien dice el refrán Cría cuervo y te sacarán los ojos Cuando se dice así como aquel hombre Que se ha quitado el corazón frente a ella Es este que le está entregando todo a ella aquí abajo Y se lo ha puesto a su disposición en señal de que la ama Así tú como hombre, cual hombre Este que ves en pantalla, el dispensador Podrás entender en medio de tu humildad Lo importante que es ella para ti Representada aquí abajo por esta que él está dando Lo que él puede darle Y tratando de prestarle atenciones a ella Que tú consideras que se lo merece todo Simplemente ella olfatea la situación Ella aquí representada como un perro ¿Ok? Por eso se habla de olfatear Ella olfatea la situación Y siente que ella merece algo más Algo mejor Así que podrás sentir como las ruedas de un jeep Te pasan por encima Lo cual más allá de la metáfora significa Que ella pueda encontrarse alguien más fuerte Y con mejores condiciones económicas que tú Por lo cual simplemente podrás quedar Simplemente arrastrado por el piso Es decir, una vez que está aquí abajo Representado por un perro Olfatea que tú no le puedes dar más De que esa migaja Se va con otro Y te pasa después por encima Con un jeep Cuando se dice Así como aquel que siente la devastación Es este hombre Representado por el nueve bastos Que es en pantalla Devastación en su hogar Cuando la mesa se rompe en dos mitades Representada por el cinco de espada Que está aquí partida Prácticamente la mesa en dos mitades Dos y dos Así tú simplemente podrás sentir Como la oscuridad Al llegar al hogar Representada por esa nevera vacía Que simplemente te pasa factura en el estómago Así tú como hombre ¿Cuál hombre? Este que ves en pantalla El del nueve bastos Podrás también observar Tu vecindario plagado de violencia Representado en esas nueve bastos Por los cuales él está rodeado Por lo cual sentirás Ese deseo de ir mucho más allá De todo eso Por lo cual simplemente caminar Para encontrar nuevas posibilidades laborales A nivel personal Que te conlleven simplemente A ser mejor persona Más próspera Podrás ser una oportunidad Para mejorar tu situación sentimental Y llevarle esas rosas A esa dama Que tanto anhelas Ahora bien amigas y amigos Me gustaría saber Si para usted lo expresado Por la carta del dispensador Lo expresado por los cielos Y certificado por el dispensador El nueve bastos Del cinco de espada Ha representado para usted Un momento de certeza Y certidumbre Si ha sido así Hágamelo saber En la cajita de comentarios Del video Para juntos cada día Poder seguir construyendo Vínculos de luz Y de certeza Recuerden Este fue el horoscopo de Enrique Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot Punto con muchas bendiciones A todos